En estas informaciones le contamos que un estudio científico publicado en Francia precisó que la ingesta de un tipo de maíz transgénico distribuido por la empresa Monsanto puede causar graves daños a la salud. Investigadores de la Universidad de Caen afirmaron que ratas alimentadas con maíz de la multinacional estadounidense Monsanto sufrieron tumores y daños en varios órganos además de la muerte prematura. Ante los resultados del estudio, el gobierno francés prendió las alarmas y pidió a sus autoridades en salud investigar los hallazgos. Las ratas fueron alimentadas con una variedad de la semilla de maíz tolerante al herbicida Rounoup de Monsanto, empresa que controla la distribución de semillas en todo el mundo. Es una alerta mundial.